Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis tenido un buen fin de semana porque ya está terminando, por lo menos aquí en España está terminando. Y bueno, ya mañana pues a volver al trabajo, a volver a las rutinas que tenéis de lunes a viernes, pero bueno, seguro que se os hará muy llevadera. Esta vez vengo a enseñaros las cositas y funcionalidades que trae mi nuevo Samsung Galaxy S24 Plus. Supongo que habréis visto los anuncios de este teléfono que ha salido hace poco. Bueno, en mi caso yo tengo el Galaxy S24 Plus, lleva conmigo un par de días pero la verdad es que funciona súper bien y trabaja súper bien. Estoy contenta. Y bueno, está el S24 Ultra y creo que también el S24 normal. El mío, que es el Plus, tiene más o menos el tamaño de un iPhone 12 Pro Max. Tiene tres camaritas y las cámaras son al tacto iguales que las del iPhone, o sea, son como protuberancias que tiene hacia afuera. Lo que pasa es que en vez de estar en plan dos arriba y una abajo como en el iPhone, que están en forma como de triángulo y tienen también como una especie de cuadrado debajo. Bueno, pues aquí no, aquí son tres y están de forma vertical, las tres en fila. Luego tiene el botón de volumen a la derecha, que es un solo botón. No tiene un botón más y un botón menos por separado, tiene uno solo. Pero bueno, se utiliza bien. Abajo tiene el de bloquear o el de encendido, también sirve para eso. Y luego tiene lo que es el sitio donde puedes meter la SIM. No lo tiene como los iPhone, que lo tienen en el lateral. Esto lo tiene abajo, a la izquierda del micrófono. Bueno, así que al meter la llavecita hay que tener cuidado porque a la derecha está el micro. Y a la derecha del micro está la entrada del cargador, que es como la de todos los Samsung nuevos. Ella es más gruesa, creo que es tipo C. Y a la derecha está el altavoz. Y bueno, después os voy a enseñar las aplicaciones que tiene. Y voy a enseñaros, por supuesto, la inteligencia artificial que trae. Que seguro que queréis verlo más de uno. Bueno. La voz que utilizo es la que viene en Samsung. La voz nativa de Samsung. O sea que ya viene la voz de mujer. La de hombre no me gusta mucho, me da un poco como de cosa. Me da como miedo. No la veo tan natural. Y bueno. Utilizo Talbac. Me diréis, ¿por qué no Yeshua? Porque con Talbac voy bien. No necesito el otro, la verdad. Bueno. Voy a enseñaros qué apps tiene. En la pantalla de inicio. Tenemos. Tiempo. Búsqueda. La búsqueda de Google. Obviamente me descargué WhatsApp. Esto es la Galaxy Store. Esto es lo que aquí ahora se llama Store, pero es lo mismo. La galería. Play Store. Aquí es la típica carpetita. Donde están YouTube, Chrome y todo eso. Esto nunca lo he abierto, pero siempre está. Y luego tengo el botón del cajón de aplicaciones, que el botón del cajón de aplicaciones lo aprendí a poner en un canal llamado Contenido Variado y Accesible para Todos. Que antes se llamaba cosas accesibles y cosas de Android, creo. Y lo lleva Jocelyn, que es una niña que hace vídeos muy buenos y ese me pareció muy útil. Lo tengo aquí, el botón, porque no viene. Hay que ponerlo. Y luego tengo las aplicaciones del cajón, que son estas. Os las enseño. Aquí dentro tendría las cosas de Samsung, que serían, por ejemplo, la aplicación de Wearable para el reloj de pulsera. Bueno, el Galaxy Watch. También viene el app Mis Archivos, que es el gestor de archivos, la grabadora de voz. Todo eso está en la carpeta Samsung. Aquí, obviamente, pues lo mismo. YouTube, Chrome, YouTube Music, creo que no viene en esa carpeta. Aquí lo mismo, las cosas de Microsoft. Play Store. Esto no sé qué es. La Galaxy Store. Facebook. Spotify. Esto viene, yo no me lo bajé, yo no tengo cuenta en Spotify. Y el Facebook también venía ya aquí. También venía Netflix. Inicie sesión en mi cuenta. Teléfono. Mensajes. A camarita. Que por cierto, me han dicho que las fotos las hace bien. El reloj. Contactos. Los ajustes, que los vamos a ver ahora luego. El calendario. Calculadora. YouTube Music. YouTube Music. Yo no tengo una cuenta en YouTube Music, así que voy a desinstalarla algún día. Esto no sé qué es. Ah, sí, esto es para ayudarte a descubrir cosas nuevas de tu Samsung. Notes. Esto no lo he usado. Esto tampoco. Y voy a enseñaros la otra página. Mensaje. Página 1 de 2. Play Store. Página 2 de 2. Para pasar de página, he deslizado dos dedos hacia la izquierda. Dix Max. Dix Max. Ya hice un tutorial sobre ella. WhatsApp. WhatsApp. Asistente. Exchange el asistente de Google, que ya venía aquí predeterminado. O sea, venía... No me he tenido que descargar nada. Y Galaxy Music, que es el reproductor que yo utilizo siempre con Samsung. Es el que me descargo de la Galaxy Store, porque me parece súper fácil de utilizar. Y bueno, no tengo ningún problema. Ahora vamos a ver lo importante, lo interesante, lo que seguro que estáis deseando. Que es la inteligencia artificial. Lo primero en llamadas. Página 1 de 2. Me voy a ir a ajustes primero. Sí. Y voy a buscar un apartado que dice funciones avanzadas. Hago clic derecho todo el rato. Sonidos. Noticias. Pantalla. Batería. Temas. Pantalla. Pantalla bloqueo y... Seguridad. Ubicación. Seguridad. Cuentas y... Google. Funciones avanzadas. No hay doble toque. Funciones avanzadas. Funciones avanzadas. Buscar ajustes. Hago clic derecho hasta... Inteligencia avanzada. Aquí. No hay doble toque. Y aquí tenemos cositas. Inteligencia avanzada. Aprovecha al máximo tu teléfono con estas potentes funciones en la lista. 12 elementos. Teléfono. Obtén traducciones en tiempo real durante las llamadas de voz. Dos dedos. Teclado Samsung. Cambia el tono del texto. Obtén sugerencias de ortografía y gramática. Y traduce mensajes en determinadas aplicaciones. Intérprete. Traducción simultánea de conversaciones habladas. Disponible como salida de voz o texto. Samsung Notes. La formato automático. Resume. Corrige. Traduce y genera portadas para tus notas. Grabadora de voz. Transforma grabaciones en transcripciones de texto y resúmenes que puedes revisar y traducir. 6 de 12. Internet de Samsung. Obtén resúmenes simples del texto de las páginas web junto con traducciones completas. 7 de 12. Editor de fotos. Recrea las imágenes móviles. Esto no creo que lo quiera nadie. O sea que nadie le interesa. Cambiando las personas y los objetos que aparecen en ellas y, a continuación, genera nuevos fondos para rellenarlas. Procesar datos solo en dispositivo para mayor privacidad. Acerca de inteligencia. Bueno, yo voy a enseñaros la primera y la segunda opción. Que son las que más os interesarán. Vamos con la primera. Doy doble toque. Para quitarlo o activarlo damos doble toque en la pantalla. Obtén traducciones en tiempo real durante las llamadas. Consúltalos. Yo, encabezado, idioma, inglés, Estados Unidos, 4 de 12. Voz, 5 de 12. Silenciar mi voz. La otra persona solo escuchará una traducción de lo que dices. Desactivado, interruptor, 6 de 12. La otra persona, encabezado, idioma, español, voz, 9 de 12. Silenciar la voz de la otra persona. Solo escucharás una traducción de lo que dice la otra persona. Yo voy a pulsar aquí para respetar la privacidad de la persona a la que llamaré. ¿Vale? Y ahora me voy a teléfono, que esté deseando de que lo veáis. Vamos allá. Me voy a contactos. Y voy a llamar a mi madre. A la que agradezco por prestarse para el tutorial. Doy doble toque. Voy a ponerlo en altavoz. Y voy a activar el asistente de llamadas. Voy a activar la traducción simultánea dando doble toque. Muy bien. Ahora voy a hablar inglés y ella escuchará una traducción. Hola, mamá. ¿Me entiendes bien? Ok. Hola, mamá. ¿Me entiendes lo hará? ¡Muy bien! I understand that perfectly. Oh, cool. ¡Yay! ¡Estoy contenta! Say something for my subscribers, please. ¡Mg-! Sí. Me alegro de decir algo para mis suscriptores, por favor. Since the application is very cool. Y se ve muy útil. Ok, I'll let you do your things. Bye, mami. Adiós, mamá. Ahora finalizo la llamada. Dos minutos, cinco segundos. Página urt de inicio, botón home screen página urt de dos. Bueno, para finalizarla yo he pulsado el botón de bloquear. No he tenido que configurar nada, se ha finalizado dándole. Pero también podéis buscar finalizar haciendo clic derecho hasta que encontréis la opción fin y listo. Y ahora voy a enseñaros lo último, que es para los chats y también me super encanta. Ya veréis. En este caso, voy a escribirle algo a mi amigo Israel. Imaginemos que él solo hable inglés y yo no sé hablar inglés o que habla yo que sé cualquier otro idioma. Yo me he descargado el idioma inglés y el polaco porque lo necesito para hablar con otra persona. Los paquetes de voces los podéis ver en ajustes. Ahora os enseñaré dónde. Bueno, voy a darle a un botón que dice expandir. Y ahora busco haciendo clic izquierdo, doy doble toque, clic derecho, doble toque. Botón de mensajes de voz. Tócalo 2, cámara, botón, pulse, voz, cámara, voz, sin texto, contenidos, mensaje, cuadro de... Doy doble toque para abrir el teclado. Expandir, ajo, porta, tradu, emojis, asistente, editando, mensaje, emojis, edit, adjunto, cámara, cero. Expandir, expandir, botón de mensaje, 8, portapapeles, tradu, emojis, bot, asistente, de, bol, traducción, botón de mensaje, mensaje, cuadro, es, expandir, barra, de, do, 1, asistente, emojis, bot, asistente, de, emojis, asist, edit, botón de mensaje, cámara, editando, emojis, bot, ajo, ir, telefonistas, los, ah, em, edit, ad, cámara, botón, sin texto, asistente, de, Escritura, botón, volver al modo, traducción, de, este, traducción, botón, botón de mensaje, mensaje, emoji, ajo, y, lo, ajo, mensaje, español, es, fuerte, español, es, visible, mostrando teclado, Samsung. Expandir, barra de herramienta, botón de mensaje, traducir, botón, y ya tengo abierto el... El asistente de escritura. Ahora voy a escribir algo. Hola, yo escribo normalmente, deslizando mi mano por el teclado y soltando, cuando encuentro lo que quiero pulsar. Esto es Talbac. Vale. Uy, se me ha colado una de más. Espacio eliminado. G, retro, i, e, ret, em, retro, a, el, retro, t, m, e, i, i, t, g, o, o. Muy bien. Espacio, amigo. Y ahora voy a buscar las herramientas. T, guap, enviar, adjuntar, como, dos de nueve. Editando, hola, mi, emojis, bo, edit, adjuntar, emojis, bo, enviar, intro, red, enviar, botón, ventana, gu, adjuntar, editando, enviar, botón, ve, expandir texto, predict, te, mi, o, uno de, mostrar las funciones, mi, o, uno, mi, o. Toca dos, editando, hola, soy, uno de, mostrar las funciones, editando, adj, enviar, adj, edit, emojis, bo, ayo, i, los, emojis, mostrar las funciones de la barra de herramientas. Adjuntar, expandir bar, ajustes, portap, traducir, emojis, asisten, volver al modo de traducción, emojis, botón. Adjuntar, edit, emojis, botón. Editar, enviar, sin texto, asistente de escritura, botón, mental, emojis, botón, asistente, volver al modo de traducción, enviar, botón, teclado, adjunto, atrás, botón, hola amigo mío, cuadro de edición, español, cero, expandir, enviar, botón, asistente de escritura, botón. Lo siento, no sé si es porque estoy grabando, que el teléfono parece que se me quiere lucir, y ahora no puedo activar lo que quiero enseñaros. Ah, míralo, si está aquí. Aquí. Vale, había que darle a traducir. Ahora, me deslizo haciendo flick izquierda. Y busco textos de origen. Editando, witag, emojis, botón, edit, emoji, ayo, edit, emoji, ayo, edit, emoji, sin texto, polaco, botón, ventana, teclado, Samsung. Expandir, barra, cerrar, editando, polaco, idioma de... Doy doble toque. Seleccionad, inglés. Doy dos veces a inglés. Expandir, barra, cerrar, botón. Y ahora que está inglés, editando, inglés, botón, definido, doy a cerrar, y mirad. Expandir, enviar, editando, hello, my friend. Doy a enviar, enviar, botón de... Y se vería así. Editando, mens, emojis, hello, my friend, once menos dieciséis de la noche, entregado en... ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Es igual que el traductor de Apple... Que el traductor de Apple. Y bueno, ya por último os enseño... Ajustes, tres notificaciones. Donde está la opción... Para que lo configuréis. Voz, idioma, es la otra persona... Voz, voz, idioma, yo con... O, tradu... Volver, botón. Asistente de llamada... Llamada de texto... Ajustes de llamada... Fuera de la lista... Volver, botón... Teléfono... Uno, buzón de voz... Atrás... Internet de Samsung... Samsung Note... Teclado... Teléfono... Teclado... Daríamos aquí... Asistente... Asistente... Traduce mensajes en determinadas aplicaciones... Traducción de chat... Dos de cuatro... Estilo y gramática... Traducción... Doble toque... Traducción de chat... Activado... Interruptor... Hay que dar doble toque para activarlo... Usa la inteligencia... Consulta los idiomas... Administrar aplicaciones... Paquetes de idioma para traducción... Español... España... Inglés... Polaco... Cinco de... Y si damos doble toque... Aquí tendría los instalados... Español... Instalado... En... Polac... Disponible... Alemán... Y... Disponible para descargar... Como por ejemplo... Alemán... Alemán... Y me lo descargaría... Y estos paquetes servirían tanto para la opción de intérprete en chats... Como para la opción de llamadas que os acabo de mostrar... ¿Qué os parece? ¿Os gustan las cosas nuevas que hace mi nuevo Samsung Galaxy S24 Plus? Yo espero que sí que os haya gustado... Y siento... Si parezco un poco lenta... Pero es nuevo... Y... Y bueno... A veces me cuesta un pelín... Pero sé que pronto... Eh... Me acostumbraré... Suscribíos al canal... Si os ha gustado el vídeo... Y ya sabéis que tenéis las redes sociales del canal... Facebook... Accesibilidad Paso a Paso... X... Arroba el mundo accesible 1... Instagram... Accesibilidad Paso a Paso... Pero no pongo contenido porque no me lo permite... Eh... El Whatsapp del canal... Más 34 692 71 94 34... Y el canal de Whatsapp... Que lo pondré en la descripción... Para que también lo podáis seguir... Porque... Bueno... Digo cosas y... Hay algún contenido extra también... Nos vemos en el próximo vídeo... Adiós...